Bueno, el curso Visiones Contemporáneas de la Semana Santa es un curso que hemos intentado darle una perspectiva diferente al análisis de la Semana Santa. Yo creo que cada sesión va a ser un enfoque distinto y particularizado. En un primer momento hemos querido hacer un análisis de la Semana Santa como un movimiento social, hay un segundo enfoque, que es el que hemos hecho hoy, sobre la regulación jurídica de las cofradías. Después le vamos a dar otro enfoque, un enfoque completamente diferente y que yo creo que no se ha tratado todavía, sobre el marketing en las cofradías, si es posible, analizar cada uno de sus aspectos, el aspecto económico, el aspecto turístico de la Semana Santa. Y, por último, la regulación interna de las cofradías, analizando sus estatutos y analizando los procedimientos eclesiásticos entre las cofradías y la Iglesia. Y después esa relevancia social la hemos querido traer al curso y a sus alumnos componentes como Diana Navarro, que es la que inauguró el curso, y Luz Casal, que es la que clausura, para demostrar que este movimiento social, que es la Semana Santa, trasciende de localismo, trasciende incluso de ese sentido religioso que tiene en esencia la Semana Santa, pero que se convierte y que va más allá. Y esto yo creo que es mucho mejor que llegue explicándolo personajes públicos, que demuestren su principal experiencia, y que yo creo que llega mucho mejor al alumno. Pues he tratado sobre la responsabilidad patrimonial de las cofradías, la responsabilidad que tienen las cofradías, la configuración de las cofradías se realiza de tres puntos, es un movimiento religioso, evidentemente, es un movimiento social, pero también es un movimiento jurídico. Las cofradías es la asociación de la Iglesia que más contrata o que más actúa y participa en el tráfico jurídico. Entonces eso le hace tener una determinada responsabilidad, contractual, extracontractual y de otro tipo. ¿Cuándo responde la cofradía? Y sobre todo la pregunta clave, ¿quién responde? Bueno, los puntos principales que se tocaron en la conferencia sobre la igualdad de género fue el desarrollo que ha tenido lugar a lo largo de la historia del papel de la mujer en la Semana Santa. Y ese papel no ha sido fácil, tampoco ha sido fácil y ni lo sigue siendo en la sociedad actual. Son los hombres los que en muchos casos, en algunos casos en cofradías, los que determinan cuál es el camino a seguir por la cofradía. Y esto lleva a casos que han salido en la prensa como no pueden salir como mujeres de trono, no se puede salir de dalmática o incluso en algunos casos poniendo trabas para que tengan cargos en la Junta de Gobierno. Nosotros no nos podemos rasgar las vestiduras porque hablemos de la Semana Santa como una representación teatral. La esencia primera es religiosa, pero también debemos saber que lo que estamos llevando a la calle es un espectáculo que tiene una finalidad. La música, los olores, la grandiosidad de la Semana Santa, que es un espectáculo, es para conseguir llegar a cada uno de los corazones que están viendo, en ese momento el paso de la cofradía por la calle. El hecho de que el marketing pueda ser posible, y esto lo discutiremos mañana, pero que pueda ser una vía o un medio para poder llegar a más gente y atraer a más gente a la labor, al fin último, que es la manifestación de fe pública, yo creo que sería beneficioso. Todo en su límite. Es decir, no vale cualquier marketing. Yo creo que mañana el ponente que nos la da, que es excepcional, Fernando Martín, creo que nos va a dar una charla que muchos esperamos, sobre todo porque, vuelvo a repetir, no se ha hablado del marketing en la Semana Santa, en ningún curso, y creo que era un tema que teníamos pendiente.